En una audiencia de dos horas, el obispo de la diócesis de San Isidro de El General, Monseñor Juan Miguel Castro, pudo compartir con el Papa Francisco en la actividad denominada El Encuentro con Pedro en el Vaticano. Esto fue parte del cierre del curso de obispos ordenados que se realizó en la Casa de los Legionarios de Cristo en Roma, donde hubo una participación de 126 obispos de todo el mundo. El curso tuvo la duración de una semana. Un saludo muy cordial a los que siguen a través de TV Sur, Canal 14. En estos días he tenido la oportunidad de participar de un curso para obispos recién ordenados durante una semana del domingo 3 al sábado 9 de septiembre. Fue una oportunidad muy hermosa, donde compartí con 126 obispos de diferentes partes del mundo. La experiencia fue maravillosa de compartir con ellos diferentes experiencias, culturas, y fue muy enriquecedor. Después tuvimos la gran dicha y oportunidad de compartir una audiencia con el Santo Padre alrededor de dos horas, donde se le preguntaba a él sobre diferentes temas a nivel mundial y el Papa, muy ameno, compartió con nosotros de una forma muy cercana, muy amable. Después de esto, el obispo hizo visitas a varios sitios históricos en Italia. Y durante estos días siguientes, hemos tenido la oportunidad de visitar diferentes lugares también aquí en Italia, lugares muy, muy hermosos. Ayer visitamos Asís, la tierra de San Francisco, la tierra de Santa Clara, compartir esos momentos tan hermosos, lugares de fe y que se respira mucha fe. Hoy hemos tenido la oportunidad de ir a Orvieto. Es una ciudad donde se dio un milagro eucarístico, una ciudad muy hermosa y muy antigua. Y aquí estamos en medio de unos viñedos muy de esta zona, un lugar muy, muy particular. Esta ha sido la experiencia. Si Dios quiere, el viernes ya regresamos de nuevo a nuestra tierra, Costa Rica. Que Dios les bendiga mucho y un saludo para todos. Este fin de semana ya se espera que el obispo nuevamente se encuentre en Pérez Celedón.